Hola seguidores. Bienvenidos a otra de las conversaciones en español sobre el trilema energético. Nuestros anfitriones, María Luisa Castaño y José Antonio Martínez, JAM, conversan hoy con Marta Margarit, presidenta de Enagar Renovable. Anteriormente, Marta fue secretaria general de Sedigás, y cuenta con una dilatada experiencia internacional en el sector del gas. En este episodio, conversaremos sobre las oportunidades en biogás e hidrógeno y entenderemos sus limitaciones. María Luisa, JAM, todo vuestro. Gracias, Teo. Bienvenida, Marta, a este podcast. Mil gracias por aceptar nuestra invitación y compartir estos minutos con nosotros. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Como es habitual, siempre le pedimos a nuestros invitados que compartan con nosotros un dato. Marta, ¿qué dato te gustaría compartir con los oyentes? Pues me gustaría poner de manifiesto el consumo que hoy tienen los gases renovables versus aquellos que nos están señalando el futuro. Eso es el Repoveriu y el Peníec, ¿no? Por un lado, el biometal en España podría llegar a sustituir el 30% del consumo de gas hoy, cuando en realidad actualmente no es más que un 3%. Y por otro lado, el hidrógeno cuyo consumo energético hoy se reduce a sustituir al hidrógeno gris podría llegar o debería llegar a un consumo de 20 millones de toneladas, y la mitad de ello hecho en Europa. Marta, nos has hablado de biocombustibles, has hablado de biometano, pero ¿estos combustibles de dónde salen? ¿De dónde se obtiene el biometano? Y no sé si tuvieras algún dato más global que de España y de Europa. O sea, es un combustible que se utiliza habitualmente en el mix energético de los países. Cuando hablamos de gases renovables, y me gusta introducir la terminología porque es algo que se oye poco, cuando hablamos de gases renovables hablamos de biogás barra biometano y también del hidrógeno. Si nos centramos en lo que sería biogás biometano, la diferencia es que el biogás es el gas que se obtiene de los residuos orgánicos, ya sean los residuos de las ciudades o ya sean industriales orgánicos o también de la agricultura o de la ganadería, y el biometano es ese biogás más depurado. El producto que se obtiene es básicamente CH4, que es un gas natural que se puede inyectar directamente en la red y por tanto consumir como si fuera un gas natural fósil. ¿Y puede ir por las mismas canalizaciones? Sí, sí, efectivamente. Es que utilizamos la misma infraestructura gasista que tenemos hoy. Esa es la ventaja de este gas orgánico. Y es un gas renovable porque el origen es totalmente renovable. ¿Me pedirías datos? Bueno, pues yo sé que en Francia y en Alemania están muy incentivados. Hay muchísimas plantas de biometano. En España hasta hoy no ha habido manera de impulsar este combustible. Marta, es que nos hablas que proceden de residuos y si son residuos urbanos, pues supongo que son los ayuntamientos los encargados de la gestión, porque son residuos nuestros. Pero si son residuos agroalimentarios, agrícolas, ganaderos, esto tiene una distribución y una dispersión. La materia prima muy deslocalizada. ¿Cuál es el principal reto en cuanto a los gases renovables y su producción procedente de una materia prima que está en localizaciones muy diversas? El principal reto para que el biometano tenga un desarrollo importante en España básicamente es la regulación y el permitting. ¿Por qué en Francia y en Alemania se han desarrollado tanto las plantas? Pues porque la regulación y el permitting les han sido muy favorables, además de darles muchas subvenciones para que el precio fuera asequible, es decir, fuera comparable con el del gas natural. Es cierto que los residuos están dispersos, pero no tanto como creemos, porque todos los ayuntamientos tienen un lugar donde llevar esos residuos urbanos, pero también la parte de agricultura y la parte de ganadería hay gestores de residuos que los concentran. No siempre, pero se da en muchos casos. Hablas de subvenciones. Esta mañana en el evento de SADE sobre energía que comentaba en el Net Zero Industrial Act que se aprobó ayer, hablaban muchas veces de la primaverde, de ese sobrecoste que tiene hacer un producto sostenible frente al coste, digamos, convencional. Sin esas subvenciones no se puede cubrir esa primaverde. ¿El producto es competitivo económicamente? Mira, cuando hablamos de subvención tenemos esa idea de que nos van a... que ponen el fajo de billetes encima de la mesa. No es tan así, porque en realidad lo que tenemos son esos certificados verdes que cuestan dinero. Es decir, la transición energética cuesta dinero. Esto nos va a costar dinero a todos y lo sabemos. Y una manera de pagar ese coste, digamos, más alto o más elevado de ese biometano respecto al gas natural pues sería, por ejemplo, poniendo en valor ese origen renovable del gas. Y a eso se le llaman certificados verdes. Unos certificados que hoy se expiden en España y se están yendo al extranjero. En el extranjero compran los certificados verdes. Porque el comprar certificados verdes te permite luego emitir en otros streams que no tienes posibilidad de cambiarlos por lo que sea. Hoy el biometano en España está súper demandado. Pero es súper demandado. Porque obviamente todo aquel industrial que está consumiendo gas natural y tiene la obligación de descarbonizar no puede hacerlo de otra forma. Sin hacer unas grandes inversiones en su cadena de producción. En cambio el biometano le permite, sin tocar nada de la cadena de producción, nada, ni calderas, ni sipentines, nada, seguir funcionando igual. Con el mismo combustible pero de origen renovable. Si eso es así, tal y como cuentas, ¿cómo es posible que siendo un combustible que no tiene emisiones, que es demandado y que además soluciona el problema de los residuos de alguna industria, de una industria agroalimentaria, de la industria ganadera, diría que la gestión de los residuos de un ayuntamiento, ¿cómo es posible que esto no despierte en España? Has hablado de la regulación, pero tiene que haber algo más que impida que esto se desarrolle. Porque es una solución y arreglar un problema. Sí, efectivamente. Nayo, se lo explica realmente desde el sector del gas. Hemos abogado para que se le diera muchísima importancia al biometano, porque soluciona efectivamente todo lo que acabas de contar. Sin embargo, pues la política energética no lo ha puesto en el suficiente valor que hemos pensado desde el sector gasista. Sin embargo, en el PENIEC nuevo se le está dando ya un crecimiento importante. Se está pensando que pase de 3 a 35 BCM en el 2030. Sin embargo, en el 2030 está aquí la vuelta de la esquina. Estamos ya en el 2024, como aquel que dice, es que pasa mañana o mañana. Y, bueno, hoy hay muchas plantas de construcción, porque en cuanto se ha dado la luz verde, pues obviamente todo el mundo se ha puesto a invertir. Hay mucho fondo de inversión detrás también. Pero, como decía antes, el permitting cuesta que salga. Son cosas muy lentas. Cuando la tecnología está muy probada, cuando realmente la utilización es evidente, etcétera, etcétera. Pero, bueno, esperemos que en uno o dos años tengamos muchas plantas de biometano inyectando en la red de gas para alimentar a todas esas industrias que están utilizando gas natural y que se quieren descarbonizar. De hecho, incluso sería también bueno para las ciudades. Es decir, podríamos decir que tendríamos ciudades verdes, porque todas las calderas de las casas se podrían alimentar de biometano. Como yo soy de Aragón y genéticamente lento, tiendo a pensar que si tengo un producto que me lo quitarían de las manos los industriales para poder descarbonizar y en las calderas de ciudadanos normales no hay gente en la cola pidiendo para hacer fábricas, aunque el permitting se lo retrase cinco años, porque al final la producción será más cara. Es la única solución que se me ocurre a esta fantástica idea y es no me pongo a producir porque al final el gas verde o el biogas me cuesta 10 y el gas convencional me cuesta 5. O producirlo o el precio, me da igual. Bueno, tú sabes que el precio del gas natural es variable, ¿no? O sea, no que dependemos de un mundo global que nos va cambiando el precio del gas. Entonces, en el momento, por ejemplo, en que te acuerdas que en el principio tenía la cara de Ucrania que el gas natural era muy caro, pues el biogas era súper asequible, porque, claro, comparado, pues era igual o menor. O sea, que depende mucho de cómo lo comparas, ¿de acuerdo? Ese es el costo o el precio. Pero si a ese precio le añades el certificado verde, eso ayuda a paliar la diferencia que puedas tener con el gas natural. Fíjate, Marta, que estamos dándole vueltas al biogas, que parece una solución estupenda, que es verdad que tiene un precio cuando más barato esté el gas natural. Sin embargo, en tu dato, nos has hablado además del hidrógeno. Marta, estamos oyendo el hidrógeno en todos los medios de comunicación, todo el mundo tiene planes del hidrógeno. Pero háblanos un poco de esta molécula, porque parece que va a ser la solución, pero nos queda un camino por delante cuando tenemos un biocombustible que está mucho más cerca, bueno, que es ya una realidad. Introducenos un poco este tema del hidrógeno. El biogas es una realidad, o el biometano es una realidad. El único pero que puede tener es que es finito. O sea, tenemos los residuos que tenemos. Y esa cantidad de residuos, por ejemplo, en España, no da para sustituir todo el gas natural que consumimos. Ese es el único pero que tiene el biometano. Por el contrario, el hidrógeno podríamos decir que es infinito. ¿Por qué? Porque sale del electrolisis del agua con energía eléctrica verde. Entonces, podemos hacer tanto hidrógeno como nos permitan las plantas que se construyan. Y de ahí sale la línea de trabajo que abrió el Repower You, diciendo que para eliminar esa dependencia que teníamos del gas de Rusia, uno de los elementos, que hay muchos otros, como sabéis, sería el profundizar en ese mercado del hidrógeno en Europa. Como os decía, el Repower You está marcando un consumo de unas 20 millones de toneladas en toda Europa. Y lo interesante aquí es que dice que la mitad hay que fabricarlas o producirlas en gas en Europa. Y lo más interesante es que España está muy bien posicionado para ser ese hub de hidrógeno verde. Hoy en España nos estamos centrando ya en iniciar esos proyectos sustituyendo el hidrógeno gris por el hidrógeno verde, que es lo primero que hay que hacer para descarbonizar. Pero en un futuro muy próximo, también otras industrias necesitarán de ese hidrógeno. Allá vi vendrá la verdadera transformación. Pero volviendo un poco a la pregunta de María Luisa, ¿el hidrógeno será la solución o el hidrógeno es una herramienta más dentro del amplio mix de soluciones que podemos tener? Obviamente es B, o sea, será una energía más dentro del mix energético. El futuro, igual que ahora, o sea, el mix energético no será de una sola energía ni de dos, será de varias. Entonces, ¿para qué queremos el hidrógeno? Pues queremos el hidrógeno para aplicar en todas aquellas usos donde es muy difícil la electrificación. Por ejemplo, el transporte de larga distancia. En aquellas industrias donde necesitan muchísimo calor, unas temperaturas muy elevadas, como puede ser por la siderurgia o una química, o por ejemplo, el transporte naval. O sea, hay muchas aplicaciones donde la electricidad no llega. Y donde no llega la electricidad, el gas en general, sin ponerle ya apellido, llega. Entonces, hasta ahora está llegando el gas natural y está llegando el biometano, como hemos dicho. Pero también llegará el hidrógeno. Es decir, no va a haber una sola energía para una misma aplicación, va a haber varias. Entonces, si yo tengo biometano o tengo hidrógeno, puedo escoger cuál de las dos utilizar. Es verdad que nos has mencionado que el biogás puede entrar en las actuales infraestructuras de gas natural y eso se entiende. Pero el hidrógeno, ¿el hidrógeno es transportable por los mismos conductos? ¿Tiene la misma facilidad de fabricación que el biogás, que es una tecnología madura? ¿Cuáles son los puntos críticos del hidrógeno en generación, transporte y usos finales? Bueno, ese es un gran capítulo, María Luisa, la verdad. A ver, vamos a empezar por el transporte, que quizá es lo que mejor se explica. O sea, el transporte del hidrógeno obviamente puede ser por ducto, que se llama hidroducto o por barco. Si vamos por ducto, lo hacemos en estado puro, en estado gaseoso. Si lo hacemos por barco, puede ser en algún formato de derivado. Las infraestructuras que tenemos hoy del sector gasista, algunas de ellas podrían ser reconvertidas a ser solamente para hidrógeno y otras no, porque algunas deberán quedar para transportar ese gas puro, digamos. Actualmente el hidrógeno hoy se puede transportar en blending en esos gasoductos, es decir, mezclado con el gas natural hasta cierto porcentaje, un 10% se nos recuerda mal. Pero en el futuro, cuando una industria diga yo quiero hidrógeno puro, pues hay varias alternativas. Se le puede construir un hidroducto dedicado para él, digamos, lo llevo de donde se produce hasta la planta, obviamente no puede ser mucha distancia, en un hidroducto dedicado, o puede beber de una red troncal que se va a realizar y que está planificada. El transporte del hidrógeno tiene ciertas ventajas al ser en ducto y ciertas ventajas cuando es en barco. Cuando la distancia es larga, es mejor que sea en barco. Pero claro, al ser en barco tiene que ser en un derivado, es decir, que yo lo tengo que transformar. Por ejemplo, podría transformarlo en un NH3, pero eso ya significa un consumo energético y un coste. Y luego cuando llega a puerto, ese amoníaco tiene que volver a desengancharse en las moléculas y volver a producir el hidrógeno. Con lo cual ya sabemos o ya entendemos que será todo como mucho más costoso. Eso por la parte del transporte. Obviamente, en la parte de la producción también hay un coste. O sea, el hidrógeno es una molécula de la naturaleza, pero que lamentablemente no aparece aislada, siempre viene combinada. En este caso, la desagregaremos del agua. Para ello necesitamos un electrolizador, lo que hace es, a través de la electricidad, pues separar esos átomos, esas moléculas también. Y nos llevaremos ese hidrógeno. Entonces, ¿esa tecnología es madura? Hombre, pues es una tecnología conocida, porque todos hemos hecho ese experimento en el colegio. Lo que pasa es que le falta un grado de madurez para llevarlo a esas plantas más industriales. Pero estamos en ello. Actualmente hay bastantes proyectos en marcha y todo ello hace que la tecnología evolucione rápidamente. Marta, la Unión Europea se ha inventado el banco del hidrógeno. Y no parece una mala idea. Incluso coge el dinero de los ETS, del coste del carbón, y dice, oye, pues este dinero de gente que contamina lo voy a invertir en pagar o financiar o ayudar a gente que hace hidrógeno verde. Pues parece una muy buena solución. Pero en la primera subasta, los precios de ese hidrógeno han estado entre casi 6 y 13 euros kilogramos. Que, si no me equivoco, es como unos 240 dólares barril equivalente. Te parece una pasta. Es una pasta. Esto, alguien lo va a comprar, aunque Europa haya comprometido más de 700 millones de euros en subvencionar esto, porque al final estamos subvencionando un hidrógeno de Louis Vuitton. Mira, te pongo el ejemplo. O sea, cuando empezaron las renovables, la fotovoltaica y la eólica, la electricidad valía eso. Cuatro o cinco veces más lo que valía la electricidad hecha con gas. Y era la electricidad Louis Vuitton también. Y hoy la electricidad hecha con eólica y con solar está casi cero. Casi cero no, pero bueno, está más barata que la que hace el ciclo combinado. Lo cual significa que, como te decía antes, esa tecnología que hace el hidrógeno tiene que madurar más. La investigación nos tiene que ayudar a que eso evolucione y se descubren nuevas formas y nuevos aparatos. Y estamos en ello, porque cada vez hay más fabricantes de los utilizadores que compiten por un mismo proyecto. El banco del hidrógeno es muy buena idea, la verdad, porque no olvidemos que si Europa quiere ser importante en hidrógeno, España quiere ser el hub del hidrógeno. Estamos compitiendo con Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una regulación que primero hace y luego regula. Y nosotros primero regulamos y luego hacemos. Y eso nos frena. Y como estamos compitiendo, necesitamos ayuda. Y esa ayuda que nos da el banco del hidrógeno, que es al OPEX, nos viene fenomenal, porque lo que hace es rebajar directamente el precio del kilo del hidrógeno. Porque las ayudas que nos están dando vía pertes también son muy importantes. Pero al final lo que hacen es rebajar el importe del CAPEX, toda la inversión que se está poniendo para hacer esas plantas. Pues yo diría, Juan Antonio, que efectivamente el banco del hidrógeno es muy buena idea. Que tenemos que seguir invirtiendo en proyectos para que todos esos costes y todas esas barreras se vayan limando. Y tenemos que seguir empujando para ganar la batalla del hidrógeno no solo a Estados Unidos, sino también a la tecnología, a la humanidad. Está claro, Marta, que lo que estás contando es una clásica curva de aprendizaje de una tecnología. Empieza y probablemente el coste baje. Bueno, nos has hablado de biocombustibles, de biometano, de hidrógeno y como preguntamos siempre a todos nuestros entrevistados, si tú tuvieras delante la lámpara de Aladino, ¿qué le pedirías para que algunas de las cosas que nos has contado fueran una realidad mayor de la que es ahora? Bueno, pues yo le pediría a Aladino que nos dieran esas fuerzas y nos empujara para que los bajes renovables realmente sean una realidad en un futuro muy cercano, porque estoy segura que nos van a ayudar a desbloquear ese dilema energético del cual sois tan fanáticos. Estupendo. Pues, Marta, muchísimas gracias por tu participación y esperamos saber mucho más de ti, de los gases renovables y del éxito de Nagar Renovables. Muchas gracias a vosotros también. Un placer escucharte, Marta. Esperamos que os haya gustado. Prepárate, porque en el próximo episodio María Luisa y Ham conversarán con Carlos Martín, CEO de Blue Float, líder mundial en offshore wind. Por eso asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox, o Apple. No te lo puedes perder.